Música 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 Tambur estamos aquí en el bazar egipcio el bazar de las especies este es un bazar más chiquitito que el gran bazar pero a mi me encanta porque es más pequeño y es muy bonito y yo se los recomiendo vamos a estarlo grabando y también después que haga este video voy a enseñarles todo lo que me compré porque no puedo grabar mientras estoy comprando señores porque es mucho lindo, ustedes saben que aquí se regatea y no puedo estar grabando y regateando, una cosa o la otra aquí vamos a entrar a una de estas tiendas típicas de té de dulces que te invitan a tomar té y te dan a probar no se sientan en compromiso de comprar nada claro que si les compras algo mucho mejor porque aparte los productos son buenísimos principalmente los perfumes de base de aceite pero ellos se divierten invitándote, dándote un tecito y uno pasa un buen momento, de eso se trata, de la experiencia entonces me voy a callar, no voy a narrar mucho el video para que así puedan escucharlo todo y sentirse como que están ahí viviendo la experiencia del bazar que rico mango yo le saco si, mango mango ponte allá este de mango a comprarle perfume amor está en el aire amor está en el aire todo el lugar que miras ah amor está en el aire parkour inyectala, inyectala inyectala wow está en el aire doctor, doctor love, doctor love y 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 bueno aquí les explico un poco la zona del bazar de las especies la zona de alrededor hay muchas tiendas afuera y esto se llama el barrio de eminoño y en el caso del tranvía tiene una parada aquí es una parada muy importante así que ustedes solamente no se conformen con comprar dentro del bazar de las especies si no salgan hacia afuera que realmente es donde ocurre lo bueno ahí sí está todo lo bueno bonito y barato en la zona de emino no y todas las tiendas de su alrededor bueno y que es esto aquí en la zona también de emino no pero del lado del puerto o sea está el bazar egipcio ustedes tienen que cruzar la calle ir hacia el puerto justo al lado del del puente de los pescadores del puente de gálata ustedes van a ver todo este puestecitos con como con unos barquitos en el fondo que sale un olor a pescado a la parrilla de la muy peculiar ya que esta zona la comida que se vende aquí es una comida callejera muy popular en esta en esta área y muy muy popular en los locales que es el pan con minuta no el pan con pescado lo que ellos se le llaman el balik es bien económico y es un pan simplemente con una rodada de pescado a la plancha que en estos barquitos que ustedes ven aquí atrás así este que tiene su banderita turca como pueden ver ahí es donde esos realmente son unos pequeños restaurantes con unas parrillas y ahí es donde cocina el pescado bueno estamos aquí probando comida típica callejera el pan con pescado y las armejas con arroz vamos a ver la experiencia de tamara por primera vez comiendo su pali pan con minuta 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 los barcos que hay aquí atrás hay el pescado que traen fresco te lo hacen a la plancha o la parrilla y te lo dan en tu pan y es algo muy típico y ahorita vamos a probar los mejillones a ver qué tal la primera vez que lo pruebo no sé lo enseñe eso tuvo abre ni tiene como un arroz ito ahora voy a abrir uno pero para abrir lo tengo que dejar de grabar, porque tengo solamente una mano ah mira, lo abrí con una mano, soy una espectá, yo voy a abrir primero le echamos limoncito y te llamo de... la panza vuala mira, tengo un minuto de panza mira, si se quedan con pesticidas en las manos de comer todo este pescado no importa porque en las mesas hay estos fomitos que son... es como una colonia de limón bueno, yo creo que es un poquito más fuerte que una colonia porque te quita, te elimina el olor a pescado de las manos así que ya saben, no tengan miedo del olor chicos bueno, estamos aquí frente a pasar de las especies y les voy a enseñar cómo ir en transporte público aquí está el tranvía, entonces tienen que tomar el tranvía rumbo a la estación de Cavatash y antes de la estación de Cavatash van a ver que se van a bajar y ahí van a ir al Galatapur, que es donde nos vamos a dirigir ahora, que es el puerto de los cruceros es algo nuevo, que recientemente abrió en la ciudad de Istambul así que es una atracción turística nueva para aquellos que no han ido, que visitaron la ciudad hace mucho que sepan que pueden ir de esta manera en transporte público si están en la zona de Sultana Med, pues cogen también el tranvía desde Sultana Med, se bajan en Eminunú y hacen una transferencia hacia Cavatash, que es el otro tranvía que cruza el puente y si están en la zona de Taksim, van a coger el fonicular hacia atrás y directamente van a salir en Cavatash y si caminan un poco, entonces van a llegar también al Galatapur y el puente, el Cavatash, pues si muchos se preguntan cuál es la salida de Cavatash, que es eso pues es el lugar, el puerto en donde pueden comprar muchos cruceros, cruceros del Bósforo también pueden comprar el crucero para ir a las Islas Princesas o Príncipes, no sé que también es como un puerto que se compran estos paquetes turísticos para pasear por el Bósforo uno de ellos, porque hay muchos, Eminunú también es otro puerto, pero ese es más local para hacer transferencia de Asia a Europa, y eso lo vamos a ver en otro vídeo ahora síganme para el puerto a verlo a los cruceros bienvenidos a Galatapur, ustedes se bajan en la salida de Tophane del tranvía hacia Tophane y ahí los dejo en esta sección increíblemente linda, un paseo marítimo aquí en la bellísima ciudad de Istanbul y de paso si se pueden querer, si se toman un crucero hacia el Caribe, bienvenido ¡Gracias! 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 ¿En dónde están? ¿En dónde están? Y los videos con todo esto ¿Y en dónde están? En Galatapur Se está en Galatapur En Mahal Antep ¡Mmm! ¡Qué bonito! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Mmm! 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 ¡No, no! Jack Van Der Esta es la ciudad de los dulces ¡Muchos dulces! Para comer, para ver Y para llevar Y para llevar bueno aquí estamos caminando por el barrio de Caracoy que es muy cerca del Galataport o sea, está en la misma zona simplemente que el puerto queda más pegado hacia el mar y este barrio que es el barrio de Caracoy queda un poquitito en las callejuelas de atrás les recomiendo totalmente que se pierdan entre sus callejuelas porque es una excelente opción para comer para hacer café como todo en Estambul que siempre está lleno de cosas interesantes y lugares lindo para pasarlo bien con amistades y 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 si me ven la cara de felicidad es porque voy a estar a punto de entrar en una dulcería donde dice que se hace el mejor baklava de estambul aquí en la zona de carico y 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno No te puedes alejar tanto ¿Dónde estamos de ahí? En el puerto Mira que bello Estamos aquí muy tarde Pero mira que belleza Y hay mucho frío, está lloviendo Este es el museo Este es el museo de arte moderno De Istambul Bello Cada quien tiene su estilo en haciendo video A mi por lo general me gusta dejar momentos como esto Que se vea la autenticidad De lo que se estaba grabando Además no me gusta a veces poner mucha música Ya que quiero que escuchen los sonidos naturales Que se estaba viviendo en esos momentos Y aquí está mi hermana Que cuando le toca hacer la camarógrafa Es muy exigente Esto es muy concurrido por la mañana Pero es que llegamos bien tarde Ya era casi de madrugada Pasando las 12 de la noche Y ya el puerto ya casi estaba vacío Y los restaurantes pues ya estaban cerrando Pero esto en la mañana Volveremos otro día Para disfrutar de una tarde Obviamente de la puesta del sol Este puente que se ve atrás Es uno de los tantos puentes Que conecta el lado europeo En donde estamos ahora Y el lado asiático de la ciudad Que es lo que se va a ver a continuación Como ven todas las lucecitas esas Que se ven de frente Toda esa es la zona asiática Bueno ya de noche Así estamos terminando nuestro día Ya esto es un cafecito Que quedaba cerca del hotel Ya estaba abierto Y aquí son casi las 2 de la mañana Regresando al hotel Nos quedamos aquí Haciendo un tecito Y descansando un poco Y bueno vamos a cerrar el video Con broche de oro Porque no se puede hacer un video De Istambul Sin darle honor A sus residentes principales Los gatos Y en este caso Nos vino a acompañar Este gatito hermoso Estambulino Un beso Gule Gule Y eso si Denle like al video Compártanlo Mirenlo completo Comenten Y suscríbanse A mi canal Chaito Nos vemos pronto Y ese niño Y ese niño ya tenía como 8 años Pero ese niño está en el niño Oye 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 Todo Todo se ve Orista Oye 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 Oye